Cuídate de esas amigas que te ven de frente y te sonríen y cuando les das la espalda, te apuñalan. Cuídate de esas amigas que cuando están con otras, tú eres el motivo de conversación con burlas y críticas. Cuídate de esas amigas que sienten celos de ti, hablan mal de ti con tal de quedar bien con alguien más. Entonces, ten mucho cuidado de esas amigas que te dejan de hablar y hacen sus mejores amigas a tus enemigas. Las amigas de ahora son contadas. La mayoría son envidiosas e hipócritas. Recuerda, es mejor tener una sola amistad que valga oro que un montón de envidiosas. Cuídate de las falsas amistades porque en este mundo están por todas partes. Son esas personas que te sonríen a la cara, que parecen ser tus amigas, pero a tus espaldas no dudan en hablar de ti. No te mereces estar rodeada de gente así, que no valora quién eres ni lo que tienes para ofrecer. Es importante aprender a reconocer a esas personas que, en lugar de sumarte, solo restan en tu vida. Ya lo diste todo por todos y ahora es hora de entregarlo todo por ti. ¿Cuántos litros de sangre, sudor y lágrimas ya vertiste para solucionar problemas ajenos? Ya le diste tu tiempo a tus hijos, a tu pareja, a tus padres, a tu trabajo, a tu jefe, a tus estudios, a tus amigas, hasta a otras parientes. Y la verdad es que a muchos de ellos no les importó. Ahora es tu tiempo. Mímate, come rico, date gustos, permítete consentirte, date de verdad lo que te mereces, regálate lo que te gusta, lo que te importe a ti y para ti. Estás viva y estás sana y eso es una lotería, eso es una suerte, es un milagro. Algo has hecho bien, puedes hablar, pensar, reír, abrazar y besar, hazlo, que nada te ataje. ¿Qué estás esperando? No te guardes nada para más tarde, la vida es aquí, la vida es ahora. Que te importe un comino a las personas que te hicieron daño, total ya están muertas para ti. Este es tu tiempo, este es tu momento, ahora te toca a ti. Te toca entregarte lo mejor que le dabas a los demás, arregla todos tus problemas para ser feliz, que la muerte no te sorprenda con pendientes. Tú sabes que se puede, sabes lo que tienes que hacer. Ahora mírate al espejo, date un beso, porque para llegar hasta donde has llegado y soportar lo que has soportado, es digno de admirar. Date un abrazo porque tú eres la única persona que te va a acompañar y lo va a hacer por el resto de tu vida. Tú ya diste todo por todos. Ya pasaste por esos momentos donde te preocupabas por todas las personas a tu alrededor. Viviste esos momentos en los que tenías que entregarlo todo para sentirte importante en la vida de los demás. Es hora de dejar eso atrás y seguir adelante. Tienes que darlo todo por ti. Tienes que entregarte completamente para ser feliz estando aún sola. Busca esa dicha de tener paz sin preocuparte de los problemas ajenos. Ya no te metas en la vida de los otros. Muchas veces te hicieron sentir que eras incluso un estorbo para ellos y nada más. Es hora de sentar cabeza y tomar la decisión de empezar a ser un poco más egoísta. Un poco más individualista. Y eso no está mal, está bien. No puedes ser el salvavidas de todo el mundo. Quierete tanto, pero tanto como para ponerte siempre en primer lugar. Empieza a priorizarte, a darte el amor y la atención que tanto mereces. Has pasado ya suficiente tiempo preocupándote por los demás, sacrificándote por otros. Ahora es momento de enfocarte en ti. Dedica tiempo a conocerte mejor, a descubrir tus verdaderos deseos, tus sueños. Encuentra actividades que te hagan feliz, que te llenen de energía y de satisfacción. Aprende a disfrutar de tu propia compañía y a valorar la paz que viene con no tener que lidiar con los problemas de los demás. Recuerda que ser un poco egoísta no significa que vas a dejar de ser una buena persona. Simplemente significa que estás cuidando de ti misma. Que estás protegiendo tu bienestar emocional, tu bienestar mental. Es importante que entiendas que no puedes dar lo mejor de ti a otros si primero no te cuidas a ti misma. Así que empieza hoy. Ponte en primer lugar. Dedica tiempo y energía a tus propios sueños y a tus propias necesidades. No tengas miedo de ser un poco egoísta y de priorizar tu felicidad. Al final te vas a dar cuenta de que todo esto no solo te beneficia a ti, sino que también te permite ser una mejor persona para los demás cuando realmente lo necesiten. Tú también mereces ser feliz. Tú también mereces vivir una vida llena de paz, una vida llena de amor y satisfacción. Así que no dudes en ponerte en primer lugar. Quiérete, valórate, priorízate. Tú eres la persona más importante en tu vida. Y es hora de que empieces a actuar como tal. No es egoísmo, es amor propio. Es entender que para poder cuidar de los demás, primero tienes que estar bien tú. Es momento de que dediques tiempo, de que te des la oportunidad de crecer y de ser feliz. Ya diste mucho por los demás. Es tu turno. Atrévete a ser la prioridad en tu propia vida. Gracias.